Buenas tardes, yo soy Gilbert Torres y me vengo a quejar de la circunstancia, por ejemplo, del sistema ferroviario nuestro, que es una vergüenza que hoy en día, en una era tan moderna, tengamos colisiones de trenes frente a frente. Es una vergüenza. Existiendo el güey, existiendo el celular, van y se chocan de frente los trenes. Es una vergüenza eso, eso no puede ser posible. Yo me quejo contra la fe de fútbol y contra el arbitraje y contra el equipo de Heredia, porque cómo puede ser que antes de pegarle la pata a Angulo, ya el hombre ya venía haciendo las manos así que yo no fui. Lesionan no solo Angulo, sino que quiebran, después llegan y quiebran a Bolaños, eso no es fútbol. ¿Por qué le venden loterías, no le venden el número que uno quiere? Solo que le compre el billete entero o medio billete. Gracias, saludos a toda mi familia. Me quiero quejar, me llamo Daniel Bahía, vivo en la abuelita, pero me quiero quejar de San José. ¿Cómo es posible que uno ande por San José y San José no tiene las alcantarillas, las tapas? ¿Cómo es posible que la policía municipal deje que se roguen las tapas de la alcantarilla? Y también me quiero quejar de que ayer vi en informe 11 que andaba en un paseo y a uno no lo llevan y uno es del queje también. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Abreño Villegas, me quejo de la parada de Cariare, demasiado sucia, huele a eso, que hagan algo eso de la municipalidad porque hasta queda asco eso ahí, bueno va a cobrar para todo. Ya, yo me quejo que porque hay tanta vagancia, ha habido tanto trabajo, que ahora trabajamos más las mujeres que los hombres, que no ayuden a esa gente, que piden monedas, que los manden a trabajar. Buenas tardes, este, mi queja es, este, para la autoridad, que cómo es posible que van a poner policías que cantaniquiera no saben ni usar una arma, no saben ni qué es una arma, cómo le ocurre que cuando hay un tiroteo van a disparar para el aire y si una bala perdida puede caer en cualquier parte. Yo me quejo de los autobuseros de hoy en día que, este, cuando están conduciendo pasan con el teléfono todos los días. Sí, buenas noches, yo me quiero quejar de asuntos de los gobiernos que comiencen, ahora casi no quieren ayudar a comiencen al que tiene, que es mayor de A, ya casi no le dan trabajo, como yo que tengo casi, casi un año de desempleado, ya ahora ninguna empresa le quiere dar trabajo. Bueno, un saludo ahí a todos los de Informe 11 A, mi nombre es Josué Artavia. Yo me quejo por la violencia que hay en Costa Rica y eso es falta del Señor Jesucristo, ah, en los corazones y esa es mi queja, la violencia que hay en ese país. Buenas tardes, mi nombre es Ángel, yo me quejo de la Caja Costa Rica del Seguro Social, que uno saca la cita y se lo dan a los años, muchas gracias, de eso me quejo yo. Me quejo de las personas que lo critican a uno por el Facebook, uno solicitar una ayuda para poder sobrevivir ya que uno no tiene empleo, yo me quejo de eso. Buenas tardes, Costa Rica, mi nombre es César, quiero quejarme porque hace unos días un hermano mío lo mordió un perro, fuimos al hospital de Heredia y el servicio fue pésimo. ¿Cómo es posible que estaban las doctoras y los que atienden ahí en una pura jugadera con el celular y mi hermano chorré y chorré de sangre? Tuve yo que ir y llamar al guardia y todo para que nos puedan atender y yo siento que era una emergencia. Ahora, uno cuando va al seguro no va de gratis, a uno le están rebajando bastante plata. Gracias. 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 Gracias.